O Rusia es muy paciente, o Europa Occidental poco intimidante. Se tejen teorías sobre los próximos capítulos que le deparan al conflicto en Ucrania. Un conflicto con banderas visibles, sí, pero también con escudos que aparecen misteriosamente volteados, como tratando de que no se descubra de dónde vienen. Se habla de mercenarios, por ejemplo. Se habla de especialistas que han ido al campo de batalla a asesorar a las tropas de Zelensky. Qué curioso. Ahora bien, la pregunta que cae de madura, por supuesto, es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuál es el detonante que podría llevarnos a un desastre nuclear? ¿Es una utopía o debemos tomarlo como una posibilidad? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Estamos exagerando o en verdad estamos entrando a un terreno minado y complicado para la humanidad? Ojo, para la humanidad. Porque esto ya va más allá de lo que puede estar pasando en Europa. Esto nos puede involucrar a todos cuando se habla incluso de un conflicto con armas nucleares. Por supuesto, vamos a desarrollar qué es lo que hay detrás de este, digamos, presentimiento que tienen algunos. Para otros no va a pasar nada, esto no va a escalar. En fin, vamos a ir desarrollando estos temas. Tengo el honor, por supuesto, de conversar con un invitado de lujo. Y lo digo, entre otras cosas, no solo por su trayectoria, sino también por lo que representa para nosotros ciudadanos de la patria grande. Estoy hablando del señor Eric Calcaño, nada menos. Quien ya ha estado en algunos programas como invitado de imprensa alternativa, usted se debe acordar de él, quien nos va a dar una mirada más profunda de los temas que estamos dialogando, los que vamos a plantear. Él ha sido embajador de Argentina en Francia, nada menos. También ha tenido un rol como senador y diputado. Entonces, hablamos de una persona que tiene ese roce y esa facultad y ese peso para poder entrar en el debate y darnos una posición, una mirada más profunda. Eric, te doy las gracias por tu tiempo. Eres bienvenido a Prensa Alternativa nuevamente. Es un honor poder conversar contigo hoy. Bueno, el honor también es para mí y agradezco desde ya la posibilidad para compartir juntos, como vos bien decís, desde una mirada de la patria grande, todos los temas que recién mencionás. Y es cierto que presenciamos una escalada. Presenciamos una escalada de momento que la victoria rusa en Naderka ha demostrado, viene a coronar lo que fue el fracaso de la ofensiva ucraniana de verano y enseguida surgieron estas filtraciones de oficiales alemanes. Sí, los audios. Esos audios que, como hace más de 70 años, los alemanes vuelven a pensar a bombardear territorio ruso. Bueno, serían malos perdedores en ese caso. Pero, evidentemente, es algo que no es Alemania, solo es la OTAN. Esta es una guerra claramente entre la OTAN y la Federación de Rusia, ucrania mediante. No creo, sinceramente, que la Federación de Rusia haya desplegado toda su potencia y todo su poderío en este conflicto, desde el inicio de la operación especial. También por una cuestión de las consideraciones políticas. La guerra, después de todo, es un episodio extremadamente violento, como decía Klausewitz, pero que viene de la política y tiene que volver a la política. No podemos estar en el estado de guerra permanente, porque sería caer en un estado de guerra de todos contra todos, como decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Etcétera, etcétera. En ese sentido, también se confirma el éxito de la opción que tomaron los rusos en ejercer una defensa activa. ¿Qué es una defensa activa? Bueno, es dejar venir al adversario y desgastarlo, mediante lo que se llaman las fuerzas de fuego, bueno, todas estas cuestiones tácticas que a mí me escapan, pero básicamente mediante un fuertísimo desgaste en material humano y material bélico, que no sabemos hasta qué punto Ucrania puede seguir. Notamos, asimismo, desde el punto de vista de Rusia, que todas las sanciones que tuvieron todo ese tiempo, en realidad han fracasado. Rusia va a crecer hoy, este año, en materia económica. Rusia han logrado realizar una exitosa política de sustitución de importaciones. ¿Y te acordás cuando eran los países, nosotros, nuestros países latinoamericanos, los que hacíamos sustitución de importaciones? Entonces, Rusia hoy es un país más sólido económicamente, con crecimiento, ha desplazado a Alemania en el ranking, digamos, de los países más industrializados por paridad de poder adquisitivo, y además Rusia hace parte de los BRICS, que es ese sur global que se está creando de a poco y que permite tener una nueva visión de lo que es la política. Luego, si volvemos al tema del frente militar, hay un... Por supuesto que Ucrania es un botín apetecible para Occidente, lo es desde el golpe de Estado del Maidán. Por supuesto que lo que dijo la señora Victoria Nuland, que fue una de las que propulsó el golpe de Estado del Maidán en 2014, dijo, ah, esta no es la Rusia que queremos. Y ahí uno piensa en que en algún momento no hay peor borrachera que la del traje, ¿no? No hay peor borrachera de la que ocupar un lugar y creer que puede decir cualquier cosa, como si le dijera, ah, no es el Perú que yo quiero. ¿Pero qué puedo decir yo de lo que es Perú? Y yo digo, es un asunto de los peruanos. O que, ah, no, no es el México que yo quiero. Es absolutamente absurdo decir esas cosas, pero en la boca de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Perú Nuland, eso dice, ah, bueno, entonces tenemos que cambiar el gobierno en Rusia. Pero ese es el imperialismo de las cañoneras que hacía la Gran Bretaña en el siglo XIX. Eso ya ha pasado. Estas personas viven todavía en un contexto mental de la Guerra Fría, cuando Rusia es un país capitalista desarrollado, cuando China no para de crecer, la India, cuando el presidente de Brasil se convierte en un actor internacional a parte entera de este sur global. Y ahí es donde Occidente, donde la OTAN trata de decir, bueno, quedémonos con los países que producen materias primas, así las industrializamos, y podemos seguir la guerra. El programa de la OTAN es la guerra perpetua. Rusia no se ha movido de lo que dijo al principio, desmasificación de Ucrania, desarme de Ucrania, neutralidad de Ucrania. Esas son las condiciones sobre las que hay que negociar la paz. No la quieren negociar. Boris Johnson echó por tierra todo lo que fueron las negociaciones de Ankara. Sí, boicop completo. Bueno, ahora, Europa, Estados Unidos, Europa, dicen, ah, guerra nuclear, guerra nuclear, Putin no se amenaza con la guerra nuclear. Pero es recortar de nuevo lo que es el relato. Porque no solo está la cuestión de estos oficiales alemanes que quieren volver a bombardear Rusia. Está también, vos te acordás seguramente, de todos los laboratorios de guerra bacteriológica que los rusos encontraron a medida que avanzaban en Ucrania. Y está la cuestión de las 12 bases financiadas por Estados Unidos para preparar acciones de sabotaje y de espionaje desde Ucrania sobre el territorio ruso. Entonces, ¿cuál es la posición de Rusia? Bueno, si ustedes nos siguen agrediendo, sepan que nosotros podemos contestarla de una manera definitiva. A los rusos no les interesa un mundo sin Rusia. Lo cual es lógico. Ahora bien, esta cuestión, este reporte de la realidad que hacen para decir, ah, Putin amenaza con armas nucleares, es simplemente para que los países de Europa, los países miembros de la OTAN, se sientan que tienen que prepararse a la guerra. Como en el diario El País, que dice, Europa debe prepararse a la guerra. No, Europa ya está en guerra. ¿O acaso se creen que es gratis mandar pertrechos, municiones, asesores militares del lado de Ucrania contra Rusia? Entonces, Rusia no va a atacar ningún país de la OTAN. No tiene necesidad para hacerlo. La producción que no podía vender a Occidente la está vendiendo a la India y a China. Bueno, entonces, hay una... Europa, además, es el continente o el subcontinente que ha caído más bajo porque con la voladura de los Nord Stream, de los gasoductos Nord Stream, Europa se queda sin la energía rusa barata, que explicaba el boom alemán. Ahora tienen que comprar a Estados Unidos la misma energía, tres veces más caro. Por eso hay inflación. Por eso hay problemas económicos. Por eso vemos todos los días en nuestros televisores cuando hay noticias de Europa, todas las manifestaciones que hay en los diferentes países. Hay un malestar social en Europa que es explicable porque los dirigentes europeos, al elegir la cruzada contra Rusia, se han perjudicado ellos mismos. Y Eric, disculpa que te corte. Por favor. Y lo podemos cristalizar, uno lo puede evidenciar con lo que ocurrió hace una semana con Emmanuel Macron en el Salón de la Agricultura. Tuvo que salir corriendo. Tuvo que salir corriendo. Los agricultores, lógicamente, estaban indignadísimos tratando de entablar diálogos y uno de ellos, incluso, y esto se viralizó, le dijo puntualmente, usted, señor, deje de estar dándole plata a Ucrania y de desatender los asuntos de Francia. Obviamente, una cantidad importante de manifestantes tumba las barricadas de seguridad y va por el pez gordo, ¿no? Entonces, Macron tuvo que salir huyendo. Entonces, Eric, esto me recuerda también un punto, un pasaje importante que ocurre hace dos años, antes del inicio de la operación militar, si no me falla el cálculo, cuando Emmanuel Macron y Vladimir Putin coinciden para hablar sobre los temas de seguridad en Europa y Vladimir Putin le plantea a Macron una interrogante, no solo a Macron, sino a Francia, porque había mucha prensa, muchos medios franceses. ¿Ustedes están convencidos que su pueblo, su pueblo quiere entrar en guerra con Rusia? Una pregunta que, por supuesto, no tuvo respuesta. Vladimir Putin, sí, tal y como tú lo comentas, Eric, ha sido muy claro en el hecho de que Rusia no tiene como objetivo atacar a algún país miembro de la OTAN, pero, pero también es cierto que todo tiene un límite y es ahí cuando uno se pregunta, Eric, ¿cuál va a ser el, digamos, momento más crítico que se pueda dar? O sea, está claro que Ucrania ya perdió, lo tenemos claro, sabemos que es imposible revertir el, digamos, la situación, el contexto. Sí. ¿Pero qué viene después de eso? ¿De qué es capaz esta alianza, este bloque occidental para que Rusia pierda? Sí. No, no, sí, sí, vos hablabas de líneas rojas. Para mí, la línea roja que va a poner la Federación de Rusia es no pongan en riesgo mi existencia. Si ponen en riesgo mi existencia, entonces, bueno, deberemos apelar a otro tipo de acciones. También me parece que el hecho de que, o el hecho que si Ucrania o la OTAN vía Ucrania empieza a bombardear territorio ruso, bueno, ahí la cuestión va a ser más grave. Pero me parece que la estrategia rusa va a ser siempre esta estrategia que decíamos antes de defensa activa. No va a atacar. Yo creo que no tiene necesidad de hacer eso. No tiene necesidad de atacar a la OTAN para vencer. Y además, si el... Otra de las cuestiones que están surgiendo, y si además consideramos que Estados Unidos está en épocas de políticas, de elecciones, entre dos candidatos que, bueno, son como la Coca y la Pepsi, digamos, son más o menos lo mismo para nosotros, uno quiere ser más proteccionista y el otro quiere ser más intervencionista. Bueno, para América Latina es lo mismo, lo sabemos, pero quizás para Rusia convenga mejor que no sean tan injerencistas y que... A los Estados Unidos tienen que elegir o el gasto... O todo el dinero va para el gasto militar, para el complejo militar industrial y con eso siguen la guerra o parte de ese gasto o todo ese gasto va a la inversión e infraestructura que lo necesitan muchísimo. Podríamos decir incluso que o Estados Unidos sea latinoamericanizado. Interesante punto, ¿eh? Y bueno, porque empiezan a surgir minorías muy ricas y sectores populares muy pobres. Todo lo que es las familias blancas trabajadoras pobres que es el electorado de Trump después va... Eso va evidentemente a acarrear una transformación importante. Estados Unidos tiene 800 bases militares por el mundo. Bueno, eso tiene un costo y es aquí donde o paradoja de la historia la Unión Soviética que cayó por dedicarse demasiado a la carrera armamentística hoy es Estados Unidos el que corre ese riesgo y no Rusia. Así que ha logrado reconvertir los sectores que tenía que reconvertir y solidificar su alianza en el sur global. Hoy Rusia es una voz escuchada atentamente tanto por los africanos como por nosotros mucho más de lo que puede ser Estados Unidos. Entonces, hay un cambio en las relaciones internacionales. Sí. Nos van a venir por supuesto con el cuento de la teoría de los dominos. Ah, si cae Ucrania entonces va a caer Alemania. La teoría de los dominos fue elaborada por Eisenhower en los años 50 cuando Francia estaba peleando la guerra de Indochina contra el Viet Minh y contra Ho Chi Minh y el general Jap y entonces Estados Unidos financiaba el 80% de esa guerra diciendo es mejor mandar soldados franceses a morir por nuestros intereses que mandar soldados norteamericanos. Bueno, al final los franceses perdieron y bueno, después vino la guerra de Vietnam con Estados Unidos incluido, etcétera, etcétera. Pero no hay teoría de los dominos acá. Y como vos bien dijiste, acá no es saber si Ucrania va a caer o no, sino de qué modo. Porque yo no creo que los rusos quieran tomar Kiev. ni el que para el territorio de Ucrania. Digamos, serán Nueva Rusia, los territorios rusófonos habituales, pero no ir más allá. ¿Para qué ir más allá? Lo que pasa es que la ideología de la guerra fría y el pensamiento de los líderes europeos quizás le presta a los rusos los pensamientos que ellos tienen. Proyectan sus miedos, sus deseos, sus temores, lo cual es muy grave en las relaciones internacionales. El propio Macron después de correr frente a los agricultores, como vos bien señalaste, salió a decir que había que mandar tropas de la OTAN a pelear a Ucrania. Sí. Bueno, está buscando la legitimidad de la cual está careciendo. Exacto. Ese es el punto que le quería llegar porque muchos no encuentran una explicación a esta posición de Macron que incluso en su momento ha sido contrastada por algunos líderes de Europa que básicamente han dicho bueno, nosotros en verdad siendo francos no enviaríamos tropas a Ucrania, pero Macron ha insistido con esta posición y uno se pregunta ¿cuál es el objetivo, Erick? ¿Qué es lo que intenta Emmanuel Macron con estas puyas verbales hacia Rusia? tratar de solidificar un frente interno después del papelón, después de esa cosa terriblemente vergonzosa que protagonizó en la en el salón de agricultura, yo nunca había visto un presidente francés correr de ese modo, lo cual habla del personaje porque un hombre de Estado se queda y soporta lo que venga. No se retrocede en esos momentos, entonces para tratar de tapar esa cuestión, ah bueno, mandaremos tropas a Ucrania, lo cual no solo es absurdo, sino que si fuese serio, significa que está dispuesto a jugar una cuestión de largo plazo de su país como es una guerra y es gravísimo porque es horrible, por una cuestión de corto plazo como es su popularidad o las posibilidades que tenga de seguir hegemonizando la política francesa, pero si nosotros lo vemos y lo analizamos veremos que es un patrón de comportamiento de los gobiernos neoliberales, sacrificar el largo plazo o el mediano plazo o el de negros de los pueblos y su soberanía por cuestiones de corto plazo para acaparar la agenda, ganar más dinero o, ah, Francia quiere mandar tropas pero no la dejan. Es yo creo que es estar viviendo en un mundo o estar pensando el mundo según categorías que ya no rinden cuenta de la realidad. Están pensando con dos o tres guerras de atraso. No están entendiendo que se acabó la hegemonía occidental unilateral y se acabó el mundo unipolar. Y ese, bueno, no es tan grave. Se cayó el Imperio Romano y eso sí fue grave. Después, se cayeron nuestros imperios, se cayó el Imperio Inca que fue una gran catástrofe para toda nuestra América, se cayó el Imperio Azteca. Pero bueno, ¿qué se creían? ¿Iban a ser eternos? Ese es un punto, ese es un punto fundamental, Eric, y ya hablaremos de esto porque claramente, y acá hay muchas miradas, es debatible, hay gente que tiene un punto de vista específico, pero por ejemplo, sale Donald Trump, Donald Trump nada menos, estamos hablando posiblemente del próximo presidente de Estados Unidos si es que los cálculos no fallan, está muy difícil que Joe Biden pueda revertir esa imagen que ya tiene con los electores estadounidenses. Pero tenemos un Donald Trump que desde su posición fija la idea de que él una vez que llegue al poder por segunda vez tiene la capacidad de terminar con la guerra en cinco minutos. Es lo que plantea esto, bueno, 24 horas creo que lo dijo en otro mito que dio en Carolina del Sur, cambió los tiempos, los cálculos, pero básicamente lo que dice Trump es que tiene el poder de terminar con la guerra en Ucrania, que claro, nos habla de dos, podemos tener varias interpretaciones, por un lado, como tú mencionas, este imperio que todavía se siente con esa fortaleza para poder definir el destino del mundo, pero por el otro también se plantea otro escenario, las relaciones de Estados Unidos con Europa. ¿en verdad Donald Trump tiene ese poder, Eric, para concluir con el conflicto en Ucrania? No sé. No, no, sí, por favor, por favor, termina la frase. Sí, tiene ese poder Donald Trump para con un chasquido de dedos decirle al mundo, señores, Estados Unidos, mostrando obviamente, ¿no? Con el avila calvo en sus espaldas, ha vuelto a terminar con un conflicto como en la Segunda Guerra Mundial, que es algo que ellos siempre lo dicen y excluyen a la Unión Soviética en las narrativas. ¿Tiene ese poder Donald Trump para poder concluir con el conflicto en Ucrania? ¿Europa, en todo caso, va a replantear esta posición de qué tanto impacto pueden tener las decisiones de Estados Unidos sobre lo que ellos están viviendo actualmente? Uf, muchas cuestiones. Bueno, vamos a la primera. Yo no sé si con un simple chasquido de dedos Donald Trump va a poder parar la guerra en Ucrania. Lo que es seguro es que si dejan de pertrechar al ejército ucraniano, si dejan de mandarle armas, si dejan de mandarle equipamiento o mercenarios, no pasaría de algunas semanas, creo yo, el derrumbe de las tropas del régimen de Kiev. Los grandes perdedores de toda esta historia son los europeos, está claro. No solo por lo que dijimos, la energía es cara, sino también porque han resignado su soberanía frente a los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos tienen la política, por ejemplo, de implantación de empresas europeas en los Estados Unidos, en los cuales hay facilidades impositivas, hay ayudas. Es decir, el occidente más inteligente entiende que hay que industrializarse. en esta guerra no es una guerra solo de la OTAN contra Rusia, la OTAN vía Ucrania contra Rusia, sino que es una guerra entre las sociedades o los países dedicados a la especulación financiera y las sociedades y los países dedicados a la producción industrial. Eso no significa que no haya producción industrial en Estados Unidos, país dominado por Wall Street. Tampoco significa que no haya bancos en Rusia y en China, pero en Rusia y en China están subordinados al desarrollo nacional. En cambio, en Estados Unidos, la parte de la economía real es la que está subordinada a los intereses financieros. Entonces, efectivamente, si Europa quiere resurgir, va a tener que reindustrializarse. El problema es que tener materias primas baratas ya no funciona. Veamos lo que pasa en la África subsahariana, donde ha habido revoluciones militares apoyadas por el pueblo, como en Burkina Faso, como en el Chad, como en Mali, donde lo primero que hicieron fue echar a los franceses y exportar la materia prima a precio de mercado internacional. Entonces, ahí hay otro jugador interesante. África se despierta, nuestra vecina, la que tenemos ahí nomás. África se despierta y eso es, yo creo que es un dato fundamental porque África se va a despertar, pero se va a despertar dentro del sur global, no se va a despertar dentro del colonialismo o del imperialismo. Entonces, Europa creo que está un poco acorralada en un callejón sin salir de audiológico porque qué francés, qué español, qué alemán, qué italiano, cualquier europeo pensará que la guerra de Ucrania es una lucha por la libertad y que si pierde Ucrania ellos están amenazados y los tanques rusos van a llegar en tres días a los campos helicios. Sería un esfuerzo de propaganda creo yo prácticamente imposible de realizar. Con las tecnologías que hoy en día es imposible, o sea, vamos, sé que hay censura pero me lo han comentado muchos colaboradores y amigos que sé que trabajan en Europa en medios y que sí hablan de una censura pero existe esto, ¿no? El internet, la información que llega a todos que como tú planteas Eric, hace que estas teorías sencillamente se desbaraten pero por favor, continúa. No, que es así, uno tiene formas alternativas de comunicarse a medios alternativos como este, por ejemplo, pero lo grave es que hoy los medios masivos de comunicación del occidente se han convertido en medios masivos de manipulación y ya no hay más periodistas, hay empleados. entonces a esos empleados cuando le dicen hable de Jesús contestan a favor o en contra. Entonces es muy grave lo que sucede porque ya no hay más una una noticia que se pueda analizar, que se pueda discutir, que se pueda pensar. También eso va acompañado del desarrollo del algoritmo, el algoritmo siempre favorece las posiciones más extremas, por eso también hay que hay que tener cuidado y hay que tomarse el tiempo de la reflexión. Yo sinceramente no reconozco a Europa, he vivido un tercio de mi vida ya más o menos, pero es muy muy extraño ver los diarios franceses, lo que eran hace 20 años y lo que son hoy, ese seguidismo a los Estados Unidos, no solo nos sirve sino que es indigno. Entonces si algo nos sirve y además es indigno, ¿para qué hacerlo? Entonces ¿qué quieren ganar? ¿Qué buscan? Y es ahí donde nos planteamos el surgimiento de un nuevo orden internacional. No porque lo quieran los pueblos, sino porque comienza a ser una realidad efectiva en el mundo. El otro día Lula en la reunión de la CELAC, bueno, Lula es nuestro hombre en el sur global, ¿no? Acá tenemos esa especie de presidente, estamos con el régimen de Milley que en algunos diarios de la oligarquía ya salía la sugerencia de hacer una salida a la Fujimori, un Fujimorazo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No saben lo que pasó en Perú, no saben qué sucedió, no saben hay una falta de cultura y una falta de historia que hace que esta gente viva en lo inmediato. Lo importante es el Twitter y cuántos seguidores hay. Después, ¿cuánta gente se muere de hambre o si el gobierno es legítimo o si es legal o si es democrático? Queda para otro lado. Y yo creo que eso a la larga va a la larga. A la corta es insostenible. Sí. Y esto último, Erick, vamos a hacer un paréntesis porque me quedo con este punto. A ver, hemos hablado de la importancia que tiene hoy por hoy Rusia si hablamos obviamente de un mundo multipolar. Ahora, yo te pregunto, con tu trayectoria, con tu experiencia, tienes el peso para hablarnos de esto, ¿cómo se toma esta decisión? Y por eso decía que vamos a hacer un paréntesis del tema central que se dio a conocer hace algunas semanas de Javier Milei de deslindarse de la posibilidad de que Argentina ingrese a los BRICS. ¿Qué mirada tienes por respecto? Bueno, es que Argentina está en una situación semicolonial que si sigue este régimen ya va a ser colonial del todo. Divido la respuesta en dos partes. En primera parte, Milei es una persona que tiene conocimientos limitados y expeditivos, practica o profesa una teoría económica totalmente marginal e inexistente como es la famosa escuela austríaca y sostiene que todo debe ser monetizado. Antes, en otras épocas, nuestros gobernantes se parecían a nuestros pueblos porque había una relación y una articulación entre pueblo y gobierno. Hoy en Argentina lo que hay es que el gobierno se parece al mercado, no a la sociedad civil. y entonces, mediante la destrucción del Estado, que se intentó varias veces, mediante la desindustrialización, mediante el apoyo incondicional a las políticas exteriores de Estados Unidos, del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Israel, bueno, vamos a estar absolutamente en el corralito, digamos, sirviendo intereses imperiales que no son nuestros intereses nacionales. De hecho, frente a toda la visita del ministro Cameron a las Malvinas, hacia todo lo que dijo, hacia la extensión del área marítima alrededor de las Malvinas, en el cual Perú, y eso no se olvida, nos ayuda enormemente, no hubo una queja de la Cancillería Argentina, al contrario, fue Lula el que reclamó por los derechos argentinos. Bueno, entonces, acá nosotros lo que estamos, frente al caso Milley, es un gobierno que tiene una legitimidad de origen, puesto que fue electo, pero que carece de legitimidad de ejercicio. Y esas dos cosas tienen que ir juntas, si cae una, cae la otra. Bien, ahora, Milley, esa persona es nada más que la vitrina, el fronti, de otra cosa. Hoy Argentina está siendo dividida entre monopolios, monopolios locales y monopolios internacionales, por el litio, por el agua, por los recursos petroleros, por los recursos agrícolas, es decir, quieren volver a un país agroexportador o exportador de materias primas, el problema es que somos ya 47 millones. ¿Qué hacemos con los 45 que sobran? Hoy, la gran cuestión es saber qué liderazgo político va a poder contener y conducir al pueblo argentino para recuperar nuestro Estado, recuperar nuestro país e integrarnos en Sudamérica, que es nuestra casa, y integrarnos en el BRIC, que es nuestro mundo. Eso es lo que está en duda, porque la política exterior es solo la continuación de la política interior por otros medios. Cuando la ministra de Relaciones Exteriores de este régimen, la señora Mondino, no emite ninguna queja, pero hace un comunicado enorme del Ministerio de Relaciones Exteriores contra la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, yo no quiero que mi país dependa del Departamento de Estado o del Foreign Office. estamos en una situación extremadamente grave en el cual hoy en Argentina los pacientes con cáncer no reciben medicamentos oncológicos, no se está enviando comida a los comedores populares, se ha cerrado la principal agencia de información pública de la Argentina, es lo que hacen los golpes de Estado, lo primero que hacen es cerrar, ocupar los medios de comunicación, bueno, como los medios de comunicación privados ya los tienen, atacan a los medios de comunicación pública. Entonces yo creo que estamos en una, el presidente pide plenos poderes, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución argentina, creo que efectivamente estamos yendo hacia una situación extremadamente grave, esperamos que los partidos populares, los sindicatos, los movimientos sociales, las mujeres, este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y Mirai le tiene miedo, pánico a las mujeres, o sea, le tiene miedo a las mujeres, le tiene miedo a los niños, le tiene miedo a los ancianos, le tiene miedo a todos los que él percibe como débiles, lo cual es una característica del fascismo. Nada menos, lo acabas de decir, Eric, lo acabas de decir, el cual. El fascismo es el gobierno de los monopolios y el sometimiento de la clase obrera. El votante de Mirai es un votante frustrado cuando nosotros estamos militando por una idea de superación. Para nosotros lo importante son los hijos, dejarlos un país mejor, más justo, soberano, encontrarnos entre nosotros, en familia, la familia sudamericana y la familia extendida mundial. Estas personas disfrutan de un goce oscuro, disfrutan del sufrimiento apenas y son profundamente frustrados, son de clase media, clase media baja. Es una lástima ver a mi país así, pero bueno, me exilaré en Perú. Hay tiempos de cambio, tú sabes, eso, yo entiendo que ya el pueblo argentino ya ha salido a manifestarse y seguramente se irán aumentando estas manifestaciones, ha sido consciente de lo que significa ya Javier Milley, porque claramente, Erick, y me permito tomar un tiempo para decir esto, claramente Milley sí, digamos, consiguió a través de las redes sociales por ahí ir generando un nombre, popularidad, también, hay que ser sinceros, también, digamos, con ese histrionismo que él tiene, fue hipnotizando una más importante, pero creo yo hoy en día se le cayó la careta, como dicen en Argentina, y hay que ver hasta qué punto, hasta qué punto logran mantenerlo en el poder, porque a mí me queda claro, como tú mencionas, Erick, que es una vitrina nada más y que va a llegar un momento en que la señora Villarruel tendrá que asumir, yo no sé cuánto tiempo le queda en el poder a Milley, creo que no va a llegar a Navidad. No sé, pero en todo caso la señora Villarruel tampoco es recomendable, es una señora que reivindica la dictadura militar, sí, por supuesto, ha trabajado con lo peor de lo peor de los militares criminales, a ver, estamos en una situación en la cual, como vos bien decís, el pueblo se va dando cuenta, pero Milley no es un outsider de la política, al contrario, pertenece al riñón más puro del establishment, y sale hablando mal de los políticos cuando el problema son los grandes empresarios que agarran la riqueza del país y la venden y la evaden una sociedad donde va a haber muy pocos ricos, prácticamente no va a haber clase media y grandes masas de marginales, entonces, bueno, eso no es lo que nosotros queremos, es con lo que estamos peleando, por eso mismo la política interior y la política exterior son inseparables, son totalmente inseparables, uno lo ve a Lula, la política interior que hace en Brasil es, después se traslada a la política exterior, entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, digo, trabajar juntos, lo hicimos hace 200 años con nuestras independencias, bueno, hagámoslo de nuevo, sabemos cómo se hace. Perfecto, yo quisiera invitarte, Erick, ya para poder concluir esta conversación tan enriquecedora, que dejes un mensaje de reflexión al pueblo de la patria grande que te está viendo en este momento, puede ser claramente un mensaje ligado al contexto que estamos viviendo, porque, y vamos a volver rapidito al viejo continente, porque, da la impresión que esto, muchos lo ven tan lejano de repente, pero que siempre se aprenden de estos procesos. Yo te invito, Erick, a dar un mensaje de reflexión a nuestro pueblo de la patria grande sobre esta coyuntura que se está viviendo en el mundo. Qué responsabilidad. Compañales y compañeros, nosotros somos mezclas, somos mestizaje, no tenemos una identidad definida y nunca la vamos a tener, porque siempre hay nuevos grupos que vienen a ser parte, a sentarse en la mesa de nuestra gran familia. Desde los pueblos originarios hasta los nuevos inmigrantes, no importa el color de piel, no importa la edad ni el sexo, sino la posibilidad de encarar un proyecto de liberación nacional. Pero esa nación de la cual hablamos no son nuestros pequeños países con sus divisiones fronterizas. Esa nación es la nación a la cual todos nosotros pertenecemos y que tiene que ser por lo menos para empezar Sudamérica. Ya lo hicimos hace 200 años, como decíamos recién, lo podemos hacer de nuevo. Creo que tenemos la suficiente historia, los suficientes ejemplos para encontrar en nosotros la alegría y el orgullo y el coraje, la valentía para hacerlo. Siempre es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Está bien? Eric, muchas gracias por este mensaje. No, por favor. en verdad un honor por haber conversado contigo y te agradezco y el público que nos está viendo los invito por favor a los que están viendo quizás por primera vez este espacio suscríbanse a Prensa Alternativa. Suscríbanse, dejen su comentario. Y es importante como lo mencionaste, Eric, es importante porque, claro, medios alternativos, como tú lo dijiste, Eric, medios alternativos que permiten tener esta mirada, permite tener esta mirada que tal vez no encontrará en medios occidentales, tal vez no encontrará en la BBC de Londres, en la CNN, en el país de España, ¿no? Pero estamos aquí en Prensa Alternativa precisamente con personajes e invitados de lujo como Eric. Muchas gracias, pero, bueno, así que sigan a Prensa Alternativa y háganse un favor, ¿eh? Porque eso también es lo que nos permite a nosotros discutir, hablar, aprender y pelear. Muchas gracias, Eric, nuevamente. Ha sido un honor. Querido público, me despido, Enzo Anchante, jefe de Prensa en Prensa Alternativa. Nos estaremos reencontrando muy pronto.